A fuego con la dictadura Continuamos con más noticias de Cuba No olvides suscribirte a nuestro canal Estaremos pasando una directa Quédate con nosotros Hasta el final del video, escuchemos Hermanos, escuchemos a esta guerrera Si alguien sabe de trabajo, por favor Comunicarse con ella Está ingresada a producto a que no tiene trabajo Y la expulsaron de la renta Y esto le causó un derrame Agradecemos la ayuda que le puedan prestar Escuchemos Agradezco a uno y cada uno de los hermanos Que se han preocupado por mí Agradezco a todos infinitamente Aquí estoy una vez más Pidiendo a los hermanos que me ayuden A conseguir trabajo Porque vengo a trabajar Y esto es una de las cosas Que te da el estrés De no conseguir trabajo Pido cuando ya me recupere Poder trabajar Que es lo que más quiero trabajar Para poder pagarme todas las cosas Que son necesarias aquí en este país También quiero darle gracias a todo el personal de este hospital Que mejor atención no he podido tener Mucha preocupación en cada uno de los personales que me están atendiendo Y quiero decirles una vez más Que gracias a ustedes Mi hermana Por estar cada día Más preocupados por mí Buenas noches familia Ya tengo corriente Y no me erizo Como dice el compromiso De los comunistas castillos Ya tengo corriente Y mi pueblo y mi barrio tiene corriente Se hicieron dos cortes ahí Pero me pusieron la corriente Mira compadre Déjame quieto mi hermano No te vas a estar conmigo más Déjame tranquilito aquí Que estoy con mi mujer embarazada aquí compadre Y con una niña Cuando tú me vuelves a quitar la corriente mi hermano Que a mí se me echa a perder la comida Que a mí se me echa a perder la comida De mi niña De mi mujer Y la mía La que tú nos buscas Vamos a ver que tú vas a hacer conmigo serio Tienes que desaparecerme bro Porque yo no voy a parar Juega con lo que tú quieras Pero no toques los sentimientos De la familia de cada cubano Estamos sufriendo aquí No te metas en ese pedacito conmigo No te metas en ese pedacito conmigo Porque yo así como tú me ves así Todo barbudito Y miradito al revés así Yo me revuelco durísimo ¿Me entiendes? A mí si tienes que ponerme corriente Porque mira si todos tienen Yo también tengo que tener corriente bro Porque yo tengo una comidita ahí Que no se me voy a echar a perder Porque tú a mí no me buscas nada Y lo mío es sufrido mi hermano Sufrido El día a día ¿Me entiendes? No te metas en ese pedacito No te metas en ese pedacito compadre Eso es manolito bro A mí tienes que desaparecerme bro A mí tienes que meterme 55 mil años preso Como tú haces con toda esa pila infeliz Que hiciste conmigo Cuando yo era el chamaco Que metiste 8 años preso por gusto ahí 8 años preso por gusto ahí Tienes que volverlo a hacerlo Y no voy a parar Yo sí no voy a parar bro Yo sí no voy a parar Porque no voy a parar bro Yo nunca he tenido frenos A mí nadie me manda Veo yo me mando yo Y soy un patriota mi hermano Lo llevo en la sangre Veo tú lo sabes De más estás decirte eso No infles más con mi familia bro Que te va a costar Te va a costar Y cuando metas preso para ahí Cuando metas preso para ahí Los que van a estar afuera ahí Van a estar al tanto de todo Y van a decirte a ti Lo que tú llevas Porque tú No puedes venir a inflar aquí Con el pueblo sufrido de Cuba Tú no puedes venir a inflar ¿Me entiendes mi hermano? Repártese ahí Aquí todo el mundo está pasando trabajo Repártese ahí por pedacitos A ver quién me va a llevar para su casa Si eres tú Si es el presidente Si es el otro Si es el otro Si van a desaparecerme en una celda Pónganse en la cuarta de ustedes A ver qué van a hacer conmigo Porque yo sí no voy a parar Yo sí no voy a parar Porque lo mal hecho es mal hecho bro Y Cuba sufre mi hermano Y por una Cuba primero Estamos luchando mi hermano Y entonces No voy a parar Yo sí no tengo freno Aquí tienes que hacer las cosas como son Las cosas como son O no las hagas Pero no me voy a quedar callado No me voy a quedar callado Y me puedes hacer lo que tú quieras conmigo Desaparece Aquí estoy yo El guajiro Sin zapatos ahora Aquí Hasta ahora Con toda la comida ahí Casi que está a perder ¿Me entiendes? No voy a callarme Pero te voy a decir una cosa Todas las veces me están viendo A todo lo que me están viendo ahora Todo lo que me están viendo Y que lo estoy viendo aquí ahora Es mi chico Y tú que me estás viendo a mí Gente que están allá afuera No mandes nada para Cuba Cere No mandes nada para acá No mandes nada para acá Que sufran Porque eso es Es comunismo No me desmuela No es que yo soy comunista Si tú eres comunista Mi hermano Pero cuando ves un dólar Mi hermano La cara te pone Claro Cere Claro Cere Claro hermano Porque tú no te vas a dar cuenta Que estás viviendo un mundo capitalista Cere Aquí ya se acabó El peso cubano Mi hermano Y quien manda es El dólar Mi hermano Es atabuso Tú cobras 250 pesos Tú me vas a decir a mí Que tú con Tú con 2500 pesos Vives Coño compadre ¿Tú sabes cuántas amistades mías Que están ahí viendo Ahora mi mítico el video Han tenido que abandonar Han tenido que abandonar este país Por economía Cere Y por sufrimiento Y dímelo a mí Que Dios te dice Te conozco a ti Uno por uno Que ninguno ha hecho nada Ninguno ha hecho nada Y no le ha importado El sufrimiento de nadie Mientras que aquí Está tu familia aquí Mi hermano Jodido Para que tú vengas a hacerme El cuento mí De la buena pipa Cere Que buena pipa Nunca en tu vida Tú vas a pasar Por donde pasaba Por el dolor y el sufrimiento Y mírame aquí mi hermano De frente Coño compadre ¿Hasta dónde van a parar Ustedes a hacer Cuba Despierta mi hermano Despierta que Esto no es fácil Todas esas pilas de gente Que están mirando a mí ahora Que están llegando uno a uno Razonen y piensan Para ver si es verdad Lo que digo yo Y si a mí me pasa algo Yo Manuel de Jesús Rodríguez García Miembro de Cuba primero Responsabilizo al gobierno de Cuba Seguridad de Estado Y todas esas personas Y todas esas personas Que se digan Están velándome ahí Que lo que da es vergüenza Hablándome de cubanía ¿De dónde tú eres cubano? ¿Qué cubano tú eres mi hermano? Si estás pasando Tremenda perra Igual que yo Y no hacen nada mi hermano No hacen nada No me hables de comunismo Que ustedes son una pila de carneros Cansadito me tienen ya Cansado me tienen ya Y el día que a mí Me metan preso de nuevo El día que ustedes Me metan preso a mí Les va a decir Porque Pinaterrío Es un pueblo de carneros Hambre Necesidad Yo perdí familia Yo perdí tíos luchadores De aquí De la revolución Que pelearon Y no le dieron nunca nada Que se murieron aquí Viéndolo yo día a día No hicieron nada Nadie le importó nada Entonces ¿De qué tú estás defendiéndome? Cuñón Para Serio Mírate un espejo Serio Mírate un espejo Que anda por casi Carajo Porque tuviste que salir De aquí De este país Porque aquí no podías más Te quitaron Todos los beneficios Te quitaron todo Soy yo Manolito Serio Soy yo Manolito Cuando tú a mí me metas preso Yo Eso es para ti Guasos y carburo Los que vienen aquí Carratico Y fulanito y venganito Que ya eso lo tengo ya preparadito Todo lindo Guasos y carburo Cuando ustedes vengan aquí A buscarme aquí A meterme preso a mí Tú ves lo que te quiero con ustedes Yo voy a ir presito Sí, yo voy a ir preso Pero te las voy a hacer Te las voy a hacer linda Linda Cada día que yo me eche preso Es un día que a ustedes les va a costar Porque van a dejar una familia Con mi mujer Y una pila de cosas más Toda esa gente que están ahí mirándome Los que están ahí mirándome Y les voy a decir una cosa Si tú eres comunista Sal de mi canal Sal de aquí Piénsate Desaparecete Desaparecete porque tú aquí no buscas nada ¿Me entiendes? Yo busco la libertad de mi país Me estás cortando la directa Me estás cortando la directa Lindo te queda eso ¿Viste? Pero no voy a callarme Yo sí no voy a callarme Lo mío es Cuba primero Yo estoy aquí Yo estoy aquí Aquí siempre Y el que no haga por su pueblo Familia Ustedes que están mirándome ahí Si ustedes no hacen por su pueblo Yo solo no voy a poder Pero yo solo no me voy a callar Yo voy a seguir hablando Yo voy a seguir defendiendo Tu derecho Y el mío Si tú no tienes valor Cuenta conmigo Mañana cuando me vayas por la calle Me llama Manolito 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 Y entre todos podemos lograrlo Pero raterismo no Yo fui miembro activo de un Paco Uní a un partido de Cuba 16 años Mira Siendo un chamaco Mira Un Paco 16 años Y después empecé a trabajar Con Cuba primero Porque era el futuro ¿Me entiendes? Porque hubieron problemas y problemas Que no te voy a decir Pero si estamos aquí Es para luchar por el bien De todos los hermanos Mucho cubo voy ¿Sabes por qué? Porque yo defiendo mi patria ¿Me entiendes? Pero no te la voy a poner fácil Desde el 2016 Hasta el 2023 Que salí de libertad De ahí si es posible Pero te la voy a volver a hacer Imposible más todavía Voy a seguir luchando Por Cuba primero Voy a seguir luchando Por llegar a libertad No me voy a callar nunca Nunca me voy a callar Y cuando tú dejes aquí A mi familia Cuando tú la dejes aquí Sin comer Con meterme preso a mí Te va a costar Te va a costar cara La gracia Porque el mundo entero Va a ir para arriba El mundo entero Va a ir para arriba Y yo no soy nadie Yo soy Manolito Y yo defiendo mi patria Yo defiendo mi patria Por los que no pueden Pero a mí Tú si me pones corriente Te lo dije ahorita Y me la pusiste ahora Tienes que ponerme corriente Porque cuando se me echa Te va a tener cualquier cosita Brody